¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Quiero que sepan que desde que empecé a hacer peinados, muchas me han pedido este peinado. Realmente no sabía bien cómo hacerla, pero aprendí hace poco. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Es muy fácil, tiene como su truco. Pero espero que les guste y empecemos el video. Para empezar este peinado, vamos a desenredar nuestro pelo para que no se nos hagan nudos y para que sea más fácil. Y luego lo que hacemos es dividir nuestro pelo hacia un ladito, hacia el lado donde queremos que vaya la trenza. Vamos a tomar un mechón gruesito en la parte de arriba. Quiero que sepan que odio estos pelos que se me hacen aquí adelante, pero tengo que vivir con ellos. El mechón A va a ser el de la parte de atrás, que es el que vamos a pasar primero. Entonces mechón A pasa hacia adelante por encima. El mechón B va a ser el primerito, entonces lo pasamos por encima. Esto es como hacer una trenza normal. Cuando volvamos a hacer, digamos que ya la trenza, entonces tomamos un mechón, lo unimos con el lado A y lo pasamos por encima. Y en la parte de adelante nos queda el mechón B. Este mechón B lo vamos a omitir, no existe. Y vamos a tomar uno de atrasito y ese es el que va a reemplazar el mechón B. Y lo vamos a pasar por encima para seguir haciendo la trenza normal. Volvemos a la parte de atrás, añadimos un pedazo de pelo, lo unimos con el mechón A y lo pasamos hacia adelante. El mechón que nos quedó adelante lo omitimos, yo les estoy poniendo la boca, ustedes pueden cogerlos, y lo reemplazamos por uno de atrás. Entonces seguimos haciendo la trenza normal. Eso es lo único que tienen que hacer, es como tema de concentración. Tomamos mechón A con el que ya añadimos, lo pasamos por delante, en la parte de adelante nos queda el mechón B, ese no lo vamos a usar, y lo reemplazamos por uno de atrás. Y este lo pasamos por arriba, haciendo la trenza normal. Cogemos un último mechón de atrás, lo unimos con el mechón A, lo pasamos por arriba, el mechón B lo omitimos, lo sacamos, no existe, y tomamos uno de atrás para reemplazarlo. Lo pasamos por encima y algo así es lo que tienen que hacer siempre. Yo decidí dejarlo hasta acá, porque es como la trenza para principiantes, entonces lo que pueden hacer cuando terminen es que siguen haciendo una trencita normal de tres, como para que no queden los pelos ahí volando. Y lo que me gusta hacer es abrir un poquito la trenza en la parte de arriba, como para que no quede tan rara. Entonces por eso aquí se ve un poquito más abierto, porque lo único que hice fue como jalar los mechoncitos. Y bueno, ya cuando terminen de hacer la trenza, la organizan como quieran, a mí me parece que queda súper linda igual así, la abren un tricito para que quede gordita igual que la arriba, y la pasan hacia atrás. Entonces cuando la pasen, le ponen un bobby pin para que no se note que esté insuelta, ponen el pelo del otro lado por encima, y ya. Algo así les quedaría la trenza cascada, me encanta como se ve, se ve en serio súper linda, si la abren se ve más linda. Así que esto fue el tutorial de hoy, espero que les haya gustado este peinado, que se ve genial, y que lo hayan entendido, porque es de mucha práctica. Y listo, así les quedaría. Y listo, espero que salgan de este video aprendiendo a hacer la trenza de cascada, es muy muy linda. Y nos vemos a la próxima con otro video, no olviden seguirme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, se los voy a dejar por acá. Porque ahí estoy poniendo otros videos de peinados y un montón de cosas, igual también se los voy a dejar abajo. Y nos vemos a la próxima, chao.